Rafael es doctor en método de investigación e innovación educativa, director de proyectos en CREATICA FREE, Iberoamericana para la Cooperación, de Uruguay, miembro de la Cátedra UNESCO de Tecnologías de Apoyo para la Inclusión Educativa de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y miembro de la Conferencia Regional de TIC para Personas con Discapacidad de Costa Rica-UNESCO. Tiene muchos libros publicados, Ordenado y Discapacidad, ahora mismo que recuerde, o el que se presentó en Uruguay, el actor Andamiaje para la Educación Especial. Es una persona que sabe mucho. Y yo no voy a hablar mucho más para no quitarle tiempo porque siempre que hemos compartido un espacio quiere enseñarnos tantas cosas que siempre se queda muy cortito. Entonces, pues, Rafael, somos todo tuyos. Y me bajo a verte. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José y a Tamariz, por la invitación para estar con vosotros esta tarde. A vosotros también, ¿no?, que después de esta cuesta, que no es cualquier cosa, supongo que esto debe ser algún tipo de prueba o algo, porque había una fase que era no presencial. No sé yo en qué parte es esto, pero por lo menos debería puntuar bastantes horas. Bueno, pues, lo que he intentado con esta charla, pues, un poquito de todo. Como no conozco muy bien el perfil vuestro y vuestros intereses, pues, voy a intentar, pues, dar unas cuantas cosas diferentes que yo creo, a mí al menos, me resultan muy útiles. Yo voy a hablar sobre todo de la parte de… como director de proyecto de CREATICA, que es una institución educativa uruguaya que trabaja en casi toda América Latina, en las experiencias que hemos realizado durante este tiempo. Fue hace como diez años aproximadamente, una colega argentina se casaba y se cambiaba de residencia, se iba a Uruguay. Ya sabéis vosotros lo que es el amor, ¿no? Entonces, decidió cambiarse y dijo de organizar unos talleres en Montevideo para empezar a ver ella profesionalmente cómo se iba situando, porque ya perdía el puesto que tenía en Argentina, en el Gobierno. Y, bueno, montamos allí unos pequeños talleres. Fue bien, curiosamente. Y, bueno, a partir de esos talleres, pues, hubo profesionales que le interesaron profundizar más, llegar un poquito más lejos, hacer cursos más largos. Entonces, yo hacía no mucho tiempo que había hecho mi tesis doctoral, que la hice sobre discapacidad, proceso de formación del profesorado, creatividad. Y la hice en la República Dominicana, con un acuerdo entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Gobierno de la República Dominicana. Entonces, tomé el modelo de la tesis, digo, bueno, pues, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Y eso es lo que os voy a contar a vosotros. Esta es la página web, capacidad.es, la podéis visitar si queréis. Y, bueno, esto es un proyecto que lo que voy a contar esta tarde, pues, que ha implicado como unos 1.300 profesionales de diferentes países, porque la pequeña historia de amor que empezó a cambiarse de residencia, tan pequeñita, pues, se fue extendiendo poco a poco. El curso que hicimos en Uruguay, pues, vino gente de Argentina, después vino gente de México, y poco a poco fuimos extendiendo casi sin querer, porque yo seguía con mi trabajo en la universidad, iba alternando, pidiendo permisos, faltando, llegando a tardar a clase, corriendo. Y, bueno, porque no pensé que iba a llegar tan lejos como yo creo que está llegando. Entonces, por ir adelantando un poco de tiempo, yo me iba a meter en la página web, en esta, capacidad.es, si lo vais a la parte de la metodología, esta formación, que van a ser lo que me voy a basar a la hora de exponer los diferentes tipos de recursos, estrategias, es un diamante, un diamante de dimensiones, donde las personas que participan en estos cursos de formación, que le llamamos expertos en TIC, inclusión y discapacidad, los que participan tienen que tomar esa referencia de ese modelo, en la cual, en la parte central, está la variable dependiente, que es el nivel de competencia. Entonces, hay un nivel de competencia inicial de la persona que participa en el curso, del docente, pero, en fin, la población que participa en el curso es muy variada, docente, ingeniero, informático… El año pasado, me acuerdo que en Córdoba, tuve, en Córdoba, Argentina, un juez, que le pregunté su interés en tomar el curso, y era porque él tiene bastante litigio con temas de discapacidad y de personas que tienen dificultades de comunicación, entonces quería buscar algún sistema de comunicación con esas personas porque tenían algún tipo de acoso sexual en las familias y no conseguía, de alguna forma, el saber realmente qué es lo que estaba pensando. Entonces, diamante, ¿no? Porque se le explica a las personas que participan en el curso, se le explica que si vienen buscando un certificado solamente, que no va por ahí el curso, ¿no? Sino que tenemos que investigar en la acción. Es decir, tenemos que intentar transformar el contexto en el que cada uno se está moviendo. Y los participantes en el curso, como ponentes, lo que intentamos es ayudarlos y acompañarlos durante ese tiempo. Pero hay una idea desde el principio de transformar y de cambiar las realidades. Entonces, en este diamante que estáis viendo aquí, pues tenemos el nivel de competencia inicial y luego lo rodeamos de una serie de variables que son independientes, que son las que actúan sobre esas e intentan modificarse. Es decir, lo planteamos como una investigación. Es una investigación casi experimental, ¿no? Porque no hay grupo de control, la muestra no se elija al azar, pero sí es una investigación, pienso, que bastante válida. De hecho, en la formación, ya digo, no pedimos ningún requisito previo. Algunas universidades han intentado convertirlo en una maestría o en algún tipo de especialización superior, pero como que siempre se pide certificado, nosotros no pedimos ningún tipo de certificado para participar en estos cursos. O sea que participan personas con discapacidad. Este año tenemos cuatro personas ciegas en Ecuador. El año pasado tuvimos dos, en México tuvimos un chico sordo, es decir, y familiares, abuelos, es decir, que la población es muy variopinta, pero no por eso pierde rigor en el sentido que lo planteamos como una investigación, porque hay personas que también hacen las tesis doctorales aprovechando la realización del curso. Gracias.